¿Qué es la persona que te lo vendió? ¿Por cuánto lo vendió el celular? Cuatro mil pesos. ¿Qué tiempo lo vendió el celular? Un día para otro, un día para otro. ¿Entonces qué tiene que decir hacia las facultaciones de su contra? ¿Qué puede decir? Yo le puedo decir a ustedes que yo no sabía de eso y me metí a ese inocente, inocentemente, y negocie con ellos ahí y no sabía que era robado el celular. Porque si se que era robado el celular no me meto a eso porque los problemas no son buenos y a mí no me gustan los problemas porque él es un viejo de 52 años, para decirle. ¿Cómo supieron usted cómo le llamó? No, porque fue que el hermano mío me llamó, venga, y dice, hola, que tú no seas robado. Porque si yo sé que es robado no me meto a esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!